Me iban a sorprender por 5 partidos por lo que le dices Monito a mi juoputa a... A verla No es lo que es Es mono mi juoputa Nació mono y se va a quedar mono mi juoputa Ahora hay que ser Pues claro ¡Vamos guacabaca! ¡Vamos Chiquillo! ¡No! Cuando entiendo que rato atrás me cae mal ¡No ni vio Not atender! ¡Vamos guacabaco! ¡Vamos guacabaco! ¡Vamos guacabaco! ¡Vuélte! ¡Vamos guacabaco! ¡No, no! ¡Esa vio vamos a hacer! ¡Vamos guacabaco! ¡Vamos guacabaco! ¡Vamos guacabaco! ¡No, no como que los英ая no son ¡Gol!